El Liceo Rafael Tomás Fernández Domínguez de la Comunidad de Madeja presenta una situación que ha motivado este jueves al personal a abandonarlo. El mismo decidió cumplir horario en la Casa Club del ADP hasta que las autoridades de educación solucionen la problemática. En el día de hoy, los profesores y las profesoras del Liceo de la Comunidad de Madeja, Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, han venido a cumplir horario a Casa Club debido a una situación que se ha presentado. El centro está siendo intervenido en la construcción del comedor escolar y en la parte de la filtración que presenta un aula del referido plantel escolar. Nosotros retornamos a impartir la docencia y cuando regresamos, ya eso de la nueve y media, empezaron a reflejarse otra vez los síntomas. Inclusive estaba presente allá el doctor José Francisco Ortiz, es epidemiólogo de aquí de la provincia, de la Provincial de Salud, y él mismo inclusive tuvo que llevar a algunas de las empleadas al médico con problemas de alergia. Se han reflejado esos síntomas tanto en el personal docente, administrativo y estudiante. Ha habido alrededor de cuatro maestras que han sido intervenidas y varias consejeras. Nosotros lamentamos que el Ministerio de Educación permita que se utilicen materiales como ese, ya descrito, cuando hay una población de adolescentes, según informe médico, ese tipo de materiales son la causa número uno de cáncer en el mundo. Por lo que yo entiendo que no es posible que en nuestro país se siga permitiendo que se utilicen ese tipo de productos. En el plantel educativo se realizan trabajos de remozamiento utilizando sustancias para colocación de lona asfáltica, cuyos químicos afectaron directamente a los estudiantes y al personal docente. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.